hola amigas y amigos en el día de hoy vengo enseñándoles un maravilloso truco para coser cuerina es muy fácil de coser de esta forma ya que cuando cosemos cuerina suele arrugarse por eso les traigo este vídeo en el día de hoy y la verdad es muy sencillo de hacer vamos a listar una tira de papel periódico o revista lo que ustedes tengan en este caso yo tengo esta y la tengo al doblez más o menos a la medida que voy a hacer entonces voy a enseñarles cómo coserlo entonces doblamos el tamaño que necesitemos alistamos aquí en el pie de la máquina colocamos el papel encima pero antes vamos a cuadrar la máquina en la puntada número 5 de largo y empezamos a coser a un centímetro en este caso miren ya sólo me resta acá quitarle los papelitos y miren la costura cómo queda por el lado del derecho pueden notar que no queda ni una arruguita miren les muestro acá estoy haciendo tulas así que voy a necesitar mucho este método y pues me encanta porque pues de esa manera queda muy bien la costura voy a estar enseñando también a hacer esta tunita así que tienen que estar muy pendientes de los vídeos para que no se pierdan ninguna de ellas miren aquí la costura de ésta está súper bien y por el revés también miren entonces amigas y amigos espero que este vídeo les haya gustado que si es así se suscriban si no lo han hecho aún que me dejen un buen comentario para saber que están ahí y también que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los otros vídeos que vamos a hacer incluido el de estatura y bueno amigas y amigos no siendo más por hoy hasta una próxima ocasión no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!